Breves informativas en Radio República Breves informativas en Radio República Breves informativas en Radio República Breves le comunicaron a los activistas que ese mismo fin de semana funcionarios del gobierno de Vanes se personaron en Dumoy y llevaron arroz para los ciudadanos y caramelos para los niños, con la intención de convencerlos que votaran. A pesar de esta táctica, Meneses Pupo relata que fueron muchos los testimonios que pudo grabar de personas que mostraron abiertamente que los poderes populares no hacían absolutamente nada para el pueblo. En horas de la tarde, Rafael Meneses fue arrestado por la seguridad del estado por varias horas, pero el opositor afirma que pese a esta represión, logró mostrarle al mundo que los ciudadanos de a pie no confían en el régimen cubano y que sí están dispuestos a mostrarlo de forma pública. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.